¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me voy a ayudar a otro vídeo de Rebusich Extraction en el canal En este vídeo, amigos y amigas, os voy a enseñar a cómo hacer el objetivo de triangulación Os voy a enseñar un par de consejos para hacer este objetivo mucho más fácil de lo normal Así que vamos a darle caña, estamos en una dificultad muy pero que muy fácil para que lo podamos hacer Pues fácilmente, sin ninguna complicación Y que os lo pueda enseñar tranquilamente, ¿vale? Así que lo primero que tenemos que hacer una vez tengamos el objetivo este disponible Es en este caso, a ver si tarda de... a ver si se callas, la verdad Muchas gracias, amiga Lo que tenemos que hacer una vez tengamos el objetivo este disponible es primero encontrar los portátiles Cada portátil de... bueno, de este objetivo hay un total de tres Cada portátil hace un sonido que en este caso nos facilita a la hora de encontrarlo y tal Hace un sonido como el árbol de... bueno, como el árbol este cuando tenemos que rescatar a un agente de rueda aquí y tal Así que hay un total de tres portátiles, ¿vale? A, B, C Mira, aquí tenemos uno, perfecto ¿Vale? Aquí tendríamos uno Ok Vamos a matar... vamos a romper todos estos arques que hay por la zona Y vamos a ver qué portátiles, ¿no? Porque primero tenemos que encontrar el A, luego el B y luego el C Mira, este es el último, ¿vale? Como he dicho, hay tres portátiles Hay que encontrar primero el A En el momento que encontremos el A Directamente lo podremos activar Pero sinceramente, si queréis que os dé un consejo de primeras Es que encontréis los tres portátiles El A, el B y el C Porque en el momento que tú actives el A Se van... bueno, va a haber una cuenta atrás En este caso creo que son de un minuto y pico Ehm... que, bueno, significa básicamente que si no completas Ehm... si no vas y no te acercas a cada portátil y le das Ehm... manteniendo la F Ehm... pues en este caso fracasas el objetivo ¿Vale? Así que nada, vamos a ver dónde están Dónde están los otros dos Vamos a buscarlos Como digo, pitan, así que realmente no tienen que estar muy lejos Principalmente no suelen estar muy lejos de lo que es este Así que si hemos encontrado este aquí Yo creo que los demás tienen que estar por esta zona No muy alejados La verdad, aquí tendríamos la puerta No sé si vamos a tener alguno por aquí, eh Pero como digo, primero detectar lo que son los tres portátiles Y una vez detectéis los tres portátiles ahí Sí que os recomiendo que En este caso vayáis Y... Y pues eso, los actives cada uno, ¿no? Vamos a ver si está... el otro tiene que estar por aquí, tío No tiene que estar muy lejos el otro, eh Tienen que estar por aquí, gente A ver si está... Mira, aquí tenemos otro Perfecto Vale Me gusta Aquí tendríamos el B Y el A pues tiene que estar por esta zona de aquí No suele estar muy lejos Como digo, una vez encuentres uno Los demás están alrededor realmente Vale Vamos a ver dónde está el otro Tiene que estar por aquí en principio Yo creo Mira, aquí está el otro, perfecto Vale, lo tendríamos en esta habitación, ¿no? Una vez hemos spoteado los tres portátiles Aquí ya es cuando podemos activar el A ¿Cómo lo activamos? Pues no, básicamente Te acercas al portátil Mantienes la F Y... ¿Eso qué es, brother? Para que no... Vale, eso no está ¿What? ¿Te mueres, porfa? Gracias Vale, pues una vez que estemos aquí en el A Le damos a empezar a triangulación Vamos a tener que ir a por el B Y luego a por el C ¿Vale? Como digo, va a haber una cuenta atrás En este caso de un minuto y cuarenta segundos Que si no completamos En un minuto y cuarenta segundos Pues lo que es la triangulación Los tres portátiles Pues nos dará por fracasada Lo que es Esta misión Este objetivo ¿Vale? Así que como digo Primero Encontrar los tres portátiles Limpiar la zona de cada uno de ellos Y luego ya Pues hacer la misión tranquilamente Porque si no se os puede complicar Porque principalmente suelen haber arqueas Por la zona Y como digo Se os puede complicar fácilmente Así que sí Nos acercamos ahora Al último Que sería el C Mantenemos la F Para interactuar Y ya tendríamos el objetivo Triangulación completado De hecho, todo esto, gente Espero que os haya gustado Esta mini guía De cómo hacer El objetivo De triangulación En Repository Extraction Bastante, bastante fácil Así que un like Y una suscripción Si te ha gustado este mini vídeo Y nos vemos En el próximo Chao, chao Adiós, adiós ¡Gracias!